Como referente de la gastronomía salvadoreña se pueden mencionar diferentes comidas, pero todos coincidimos en una en específico y es que su sabor es inigualable, son exquisitos y por supuesto se trata de los panes de carretón. No, pues aquí como toda la gente sabe, verdad, de que estos pancitos aquí, algunos les dicen, este, como ellos quieran, nombre no tienen, estos son panes como, así como los hot dogs, ahí les especifico todo, como ya la gente ya entiende cuando uno les dice como es, salsa, mayonesa, chile, con curtido, curtido con cebolla, carne y quedan ricos. Don Benjamín lleva 15 años dedicándose a esto en el municipio de Concepción, Quezaltepeque, en el departamento de Chalatenango y lo que lo caracteriza, además de su sabor, es también su atención hacia los clientes, con lo que ha logrado ganarse a cada uno de ellos. Eso es todo el día, es de las 6 de la mañana, de las 6 de la mañana se levanta uno, pues ahí con la ayuda de los demás muchachos, verdad, para que se termine luego, la hora de empezar a laborar es a las 8, de ahí no hay hora de salida, solamente de entrada. Aquí todos conocen que es en Chalatenango, municipio de Concepción, Quezaltepeque, aquí nadie se pierde, solamente que no sea por estos lados, de ahí todos saben, donde es chalate y todo. El precio depende del tamaño y de los ingredientes que usted prefiera, ya sea de carne o mortadela, lo que es seguro es que su costo es accesible. No, los precios son accesibles, en 60 centavos los grandecitos, en los más pequeños a 35, ahí para todo, ahí no hay excusa de que no puedo comer un pancito porque ahí es precio para todos. No, pues claro, se les invita a todo el público, a quien quiera venir, niños, mayores, jóvenes, a quienes quieran, pues nosotros aquí estamos a la orden y a la hora que sea, pues nosotros aquí pasamos siempre, todos los días, de lunes a sábado nada más. De ahí aquí los esperamos siempre a toditos. No, pues aquí ya todos saben de que tienen buen toque, buen gusto, aquí no hay quien, quien no oiga que digamos, ah, esos panos no me gustan, claro, aquí todos saben de que son buenos los pancitos. Si usted llega a ese municipio de Chelatenango, no se puede ir sin visitar a Don Benjamín, él está ubicado a un costado de la entrada principal, frente al centro escolar Concepción Quezaltepeque. Con imágenes de Erick Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez. Gracias. Gracias.